Hola gente, ¿cómo andan? Ya casi las 3 de la tarde, así que vamos a escuchar un poquitito mientras se va conectando la gente para este rezo del Santo Rosario en vivo aquí en la ciudad de Chajarín. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos y alegre a mi caminar. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bueno, muchas gracias a toda esa gente que nos acompaña. Y ayer el Padre Jorge me decía no recen tan rápido y hoy en el afán de no rezar rápido también no es fácil no equivocarse. Así que bueno, yo pido disculpas por eso. Muy bien, con mamá María nos queríamos despedir. Tenemos algunos problemas con la conexión a internet, eso es lo que nos pasa, que hace que se corte. Seguramente hay mucho tráfico en internet. Acá estamos en directo desde nuestra casa para llevarles adelante el rosario, como lo hacemos todos los días a las 3 de la tarde. Me estuvieron llegando algunos mensajes, seguramente hay mucha gente que está preguntando, ¿qué pasa con la confesión? Porque este es un momento en la cuaresma de confesarse, es un momento que como que se hace ese acto, ese sacramento antes de la Pascua, para llegar bien a la Pascua. Nos hicieron llegar esta palma artesanal, miren lo que es. Tiene un cichijo, tiene unos adornos, está toda trenzada. Ustedes son testigos de todo esto y yo les enviaré lo que mi padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras. Hola, 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 ¿cómo andan? Aquí estamos arrancando en un lugar distinto de nuestra casa también, pero lo que pasa es que llovió en la mañana, está medio inestable, está muy húmedo, entonces preferimos estar desde nuestra casa haciendo este santo rosario en este domingo. Y tomando unos ricos malos. Exactamente. ¿Qué rico? Sí, parece que lo hubieras hecho ayer. La de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando, estoy tratando de sintonizar. Aquí estamos, aquí está. Está sintonizado ya la transmisión en vivo desde Parroquia María Auxiliadora del Facebook. En esta transmisión, mirá, solcito. Y mañana, mañana seguimos con María. Por eso este es el mes de María. No solamente tuvimos a la Virgen de Luján, tuvimos ayer a Fátima. ¿Qué más tuvimos? ¿Qué otra Virgen tuvimos? No me estoy acordando. No, creo que esas. ¿Usted viene siempre a este lugar? ¿Ustedes que están ahí atrás vienen siempre? Nosotros venimos a misa generalmente los domingos a las 8. ¿Ustedes cuándo vienen? ¿Y usted de ahí cuándo viene? Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, hermanos, bienvenidos, ¿cómo están? Es más rápida. Hoy juntos compartiremos, vos cantá, y alabaremos a nuestro Señor. Hoy la aprendí esta. Hoy juntos compartiremos, vos cantá, y alabaremos a nuestro Señor. Eso parece de... Bienvenidos, hermanos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, hermanos, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Hoy juntos compartiremos, y alabaremos a nuestro Señor. Hoy juntos compartiremos, estoy tratando de improvisar, y alabaremos a nuestro Señor. No, no, a la oreja no, pero acá, un poquito más, acá, un poquito, acá, 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 sí, muy bien, acá. Hola, a ver, a ver, a ver, ay, qué rojo que estás acá, ¿qué te pasó? Estuviste en el sol, no, 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 es muy rojo esto, Martín, tengo que armarle, es muy rojo. Vale, si querés habilitar ya, ya estamos listos. Bueno, prende ahora, prende la cámara, toma esto, toma esto, ya está, ya nos maquillamos, así que listo. Ay, que no nos vean con eso. Bueno, hola, ¿cómo andan? Acá estamos arrancando este santo rosario. No, no estaba prendido, no, no estaba prendido. Valentina hizo seña que estaba prendido. No, nada que ver, no, no estás totalmente equivocada. ¿Quedé muy roja? Y no sé, yo la primera vez que te maquillo a alguien, así que bueno, siempre tenés un maquillador que viene acá, que te maquilla media hora antes, hoy no vino y tuve que maquillarte yo. A ver, me parece que te quedó, me prestaba un cachito. Me quedó mal. Espera, espera, darte vuelta. ¡Ay, no! Deja de pavadas. Ponemos la presencia. En la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos perdón primero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso es un tema muy fácil. A ver. ¿Te acordás, no? ¿Cómo era? Muy bueno. Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor. Ayuda. Espera, escúchalo. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ahí vino don Crispín. ¿Qué? Se llama Crispín. El que dice iris, iris, es Crispín. Ahí está. Ahí está. A mí no dice iris. ¿Qué dice para vos? Calle. Eres tú, Rosa de Lima, eres esa bella flor, alegras con tu sonrisa, el jardín de Dios. Grabado en vivo desde la misa de ayer, en Santa Rosa, ayer a la noche. Hola, ¿cómo les va? Ahí estamos. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo andan todos en este sábado? Un sábado más. Destemplado. Un sábado más. No me gustan los días así. Te digo la verdad, hoy cuando, antes de empezar el rosario, me sentía bastante decaído, bastante desganado. Querías dormir la siesta más vale. Sí, exactamente. Y ahora es como que de a poquito... Es que el rosario te pasa. Se me fue liberando el malestar y me siento re bien. Ahora estoy para ir a caminar. Bueno. O dormir la siesta. ¿Cuántos días vamos? No sé, preguntaré. Hasta los 200 llegamos, ¿eh? Ni uno más. ¿Y ahí cortamos? Sí. Cortamos a los... Qué bueno, dije. ¿Cuántos faltan para los 200? A ver, 163, 40 y... No, menos. Como 40. 37. 37 días, un mes. Acá pone Gladys. ¡No! 37 días para juntarnos. ¿No querés juntarte Gladys con nosotros? No nos dejen a... No nos dejen, dice acá Graciela. ¡No! No, ahora empieza la otra etapa del rosario. ¡No! La que se libera, primero hacemos el té canasta y después salimos en las combis por todo el país. Esta es la parte más lista que va a ser. ¿En las combis? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias Mabel por mandarnos el tema este de Santa Rosa. Que lo vamos a escuchar ahora. Y que tengan un hermoso, hermoso sabor. Yo pensaba irme cantando yo a capela. Te alabe el mundo. No, mejor no. Gracias por seguir ahí del otro lado. La Biblia, el pueblo de Dios, que me suscribió todo lo que usted tiene que saber, aprender. Tome sus manos. Bueno, muchas gracias, señor. A ver si hizo los deberes. A ver, ¿qué necesita saber? ¿En cuántos libros se divide la Biblia? La Biblia, dos, tres, cuatro, cinco. No, primero, 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 la estructura. Vamos a ver. Nuevo Testamento. No, perdón, perdón, perdón. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Señor, 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 eso que puso ahí, ¿qué significa? Una A, una A. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento.